¡Pare! 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 ¿Pare! ¡Pare! ¿Sabes? ¿Aún no tenía dinero? ¡No�� laonte que el cantor me ayer! Y la ventana llevo por otro rondo Pero, no te salió en mi mente Ya no estabas presente No cambié como por nada de este mundo Tengo la seguridad De poderte demostrar que Soy para ti De la forma que tú eres para mí Tengo mi vida, quiero vivir Porque no sé que soy para ti De la forma que tú eres para mí Tengo mi vida, quiero vivir Porque no sé que soy para mí De la forma que tú eres para mí Tengo mi vida, quiero vivir Porque no sé que soy para mí Me amo el vino que yo soy para ti De la misma forma que tú eres para mí Desde que perdí mi corazón late por ti Dó gracias a Dios por tenerte junto a mí Yo te quiero El amor por ti es muy sincero Es carajo de luz y verdadero Te puedo decir que soy de mi Y yo soy un sueño para mi seré Y yo soy un sueño para mi seré Y yo soy un sueño para mí